Desde el pasado fin de semana, un joven de 17 años de edad se encontraba desaparecido. Según lo manifestado, el joven junto a otro amigo el pasado domingo salieron hasta el río de agua para recrearse y pasear un rato. Este momento de alegría se convirtió en una pesadilla cuando Adrián, luego de lanzarse, no salía del agua, lo que preocupó a su amigo, quien de inmediato dio a conocer esa situación. Lo que me contó el amigo, cuando el mejor amigo que él andaba, pues de que ellos estaban en la playa, allá en el corregimiento del Daguay, y que de un momento a otro mi hijo le dijo que fueran a sentar allá en un palo que había en el río, y de un momento a otro pues como una corriente se los fue llevando, y se los fue llevando, fue llevando hasta la parte más honda y que él se como que se hundió el amigo de él y a la... y él le dijo, no, Adrián, vámonos allá en una rama, y el muchacho llegó, y cuando volteó a buscarlo mi hijo no lo encontró y él se desesperó porque no había podido salvarlo, porque él le decía, Adrián, deme la mano, deme la mano, deme la mano, y Adrián no le pasaba la mano. Al conocer la situación, los familiares y amigos activaron el mecanismo de búsqueda, y solo hasta la mañana de ese martes pudo ser hallado sin signos vitales. La búsqueda fue el mismo día que fueron los hechos, él como le empezó a decir a los amigos, unos amigos que se encontró allá, de que Adrián se había ahogado, pero nadie le quiso creer, a raíz de que nadie le quiso creer, él se vino a la casa en el cascajal, y le avisó allá, le avisó a mi hermana, y mi hermana vino a avisarle a mi sobrino, inmediatamente ellos salieron para allá al Dagua, para empezar la búsqueda, desde el domingo a las cinco y media de la tarde, y es como ya llegó la noche, pues, y empezó de nuevo la búsqueda el lunes, otra vez de nuevo en la mañana, a las seis de la mañana, porque yo no me encontraba en ese momento aquí en Buenaventura, y no que estaba en Cali. Así que empezó la búsqueda de nuevo el lunes a las seis, entre familiares, amigos, conocidos, y todo, todo el mundo, todo el mundo fue a ayudarnos a prestar lo de la búsqueda. Esa madre quiso enviar un mensaje de recomendación a todos los jóvenes y personas que llegan a esos afluentes para disfrutar de la madre naturaleza. A los jóvenes, tengan mucho cuidado a la hora de irse a baños por ese lado, de que por muy suave que vean el río, puede ser la parte donde puede ser la última vez que se pueden pegar la bañada. Así que tengan cuidado de que se cuiden mucho, porque es un dolor muy grande para los familiares, y más que todo para las madres, que son las que quieren ver sus hijos crecer y que salgan adelante, y que a los jóvenes que se cuiden, y a todo el mundo, todo el que vaya para allá, que tengan mucho cuidado, porque es una tragedia que no quiero desearle a nadie, porque nadie sabe, igual mi familia y todo, pero igualmente el dolor de madre, verdaderamente bien doloroso. El joven respondía en nombre de Adrián Valdés Vente, contaba con 17 años de edad y residía en el barrio Cascajal.